Hola chicos, hoy estamos por aquí por canal, pero una que tenía voz así, estoy un poco ronca por ser, mira, estoy hablando un poquito flojito, una mica, y aún como va la voz, no sé. Bueno, hoy quería alabar porque la verdad que tocaba un poco más libios, para subir un poquito más al nivel para mi canal, y mira, ahora mismo tengo 32, y quiero subir como 38, 39, por ahí, o no sé, por ahí, quiero ficar un nivel un poco más alto, y no sé si podéis, por favor, no sé, tengo unas ganas, ficar un nivel un poco más alto, y mira, y aún todas las personas, mi gente que está por aquí por YouTube, que voy a decir que muchas gracias a todos, que para apoyarme, fiquen likes, comentarios, comentarios, como el Mario, también fiquen comentarios, algunos también también fiquen comentarios, algunos, muchas gracias, un besito a todos. Gracias para apoyarme, y bueno, yo antes estaba diciendo una cosa, a mi cumpleaños, que sale el 12 de agosto, mi cumpleaños, y ya de hecho, en las cuentas, mi día, estoy un poco pesada, por ser, y bueno, sembra que voy a sabrar con alguien, y no sé, no sé quién, que no sé quién voy a sabrar, al día de mi cumpleaños, yo creo que, yo creo con mi novio, no lo sé, con Mario, no lo sé, y bueno, eso, hay una cosa más, que hoy somos viernes, y ya tengo vacaciones, ahora sí puedo hacer las cosas, como son, por aquí de verano, ahora puedo ir a la playa, puedo ir a la piscina, ya puedo hacer ya las rutinas un poco, para las mañanas, sacar un poquito más pronto, para, no sé, para caminar bien la cosa, y bueno, nada más, y bueno, acordeos, están acercando el botón rojo, que está aquí abajo, el botón rojo para seguirme, y bueno, fijaos la campanilla, que está aquí amón, para no perder ningún vídeos míos, y bueno, eso, y fijaos muchos likes, todos mis vídeos, y estoy pinchando por aquí, por YouTube, eso es esto.